Puedo hacerlo, una vez cuando tenía 7 años me senté en un plátano y claro eso cambió mi vida Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez desmentiremos una creepypasta, que fue recomendada por un gran amigo Así que sin más que decir, empecemos, ya saben, primero la contamos y luego desmentimos esta cosa Estábamos los 4 sentados frente al libro, soltando risas a cada minuto, debido a los nervios que teníamos Habíamos oído hablar de aquella leyenda la noche anterior, por el simple azar y decidimos ponerla en práctica ¿Conocen la leyenda? Se trata de un juego muy antiguo, del mismo tipo que la Ouija o el juego de la copa, pero un poco más didáctico por así decirlo Las reglas son muy simples, debes conseguir un libro rojo, preferiblemente de pasta dura y que no contenga imágenes También algunas velas de color rojo, para iluminar el ambiente, ya que todas las luces deberán estar apagadas Y solo, pueden jugar más de dos personas, porque si no, este no tendrá efecto El juego comienza así Una de las personas, deberá preguntar Libro rojo, ¿puedo entrar a tu juego? Luego abrirá el libro en una página al azar, aún con los ojos cerrados y señalar a un punto cualquiera con su dedo índice En ese momento deberá abrir sus ojos y leer la parte señalada, si recibes una respuesta directa como Si, bien por ti, pero lo más probable es que tengas que interpretar la respuesta, por ejemplo Y le dije, bienvenido seas Esa también sería una respuesta afirmativa, porque de eso trata el juego, interpretar Luego de que todos hayan entrado, deberán comenzar a hacer preguntas de cualquier tipo, pero que sean serias Si hay algún ente, este les contestará por medio del libro Cuando hayan dado por finalizada la sesión, todos deberán preguntar Libro rojo, ¿puedo salir de tu juego? Hasta que no estén todos fuera del juego, no podrán irse Después de haberles explicado las reglas básicas del juego, procedo a contarles lo que nos sucedió Éramos cuatro Santiago, Sebastián, Camilo y yo El primero en preguntar fui yo tal vez por ser el más valiente, o igual por ser el menos afortunado, quien sabe El punto es que yo fui el que se dispuso a tomar el libro, cerrar los ojos y decir Libro rojo, ¿puedo entrar en tu juego? Abrí una página al azar, coloqué mi dedo y leí La respuesta era algo que carecía completamente de sentido, así que pasé el turno a Santiago, que repitió mis acciones Este colocó su dedo en un espacio en blanco, así que pasó el turno a Camilo, que tampoco obtuvo respuesta coherente Y terminó pasándoselo a Sebastián, que tuvo la misma suerte Así seguimos, por varios turnos, sin obtener una respuesta clara, hasta que finalmente, en el cuarto intento, sucedió algo Era el turno de Camilo, así que este dijo, ya con muy poca paciencia Libro rojo, ¿puedo entrar en tu juego? La respuesta fue Te concedo una oportunidad Finalmente uno de nosotros había logrado entrar Camilo se dio el turno a Sebastián, que no tuvo oportunidad de entrar, así que me pasó el libro Cerré mis ojos y me concentré lo más que pude Libro rojo, ¿puedo entrar a tu juego? Libro rojo, ¿puedo entrar a tu juego? Las palabras resonaron por toda mi casa, ya que estábamos solos en ella La respuesta que obtuve me dejó desconcertado Aquel que persevera alcanzará su objetivo Por supuesto le di una interpretación afirmativa, me moría de ganas de preguntar algo, pero tendría que esperar mi turno nuevamente Pasé el libro a Santiago, que no obtuvo respuesta coherente y le entregó el libro a Camilo Este meditó un rato y finalmente preguntó Libro rojo, ¿hay algún espíritu en esta casa? Abrió el libro y puso su dedo en una frase que decía El hombre siempre está buscando respuestas a lo desconocido Esta respuesta nos dejó asombrados, pero lo tachamos como coincidencia Así que el siguiente en preguntar fue Sebastián, que finalmente consiguió el permiso para entrar Yo estaba tan emocionado, por fin era mi turno luego de ingresar al juego Pero no sabía lo mucho que me arrepentiría de preguntar aquello Libro rojo, ¿estaré a salvo esta noche? Seguí los pasos y leí en voz alta Dos hombres aparecieron y convirtieron sus sueños en pesadillas Las velas que habíamos puesto sobre la mesa se movieron de forma amenazadora, pero nunca se apagaron Miré a mis amigos asustado pero estos no paraban de reír Creo que hoy voy a tener que dormir con mi madre Eso dijo Camilo, tal vez en serio, o puede en broma Sentí que una mano tocaba mi hombro y pegué un brinco Era Santiago Yo estaba tan distraído que me había olvidado de pasar el libro Este insistió nuevamente en que le dejaran jugar y obtuvo esto como respuesta Vete de aquí, no insistas más En esta ocasión todos nos miramos con cara de asombro, pero seguimos creyendo que sería coincidencia Había llegado el turno de Camilo, que preguntó Libro rojo, ¿algo me seguirá hasta mi casa? La respuesta fue Su madre, que tanto le había ayudado, ya no estaba ahí La atmósfera se puso tensa, un sudor frío recorrió mi rostro y por primera vez, tuve miedo de verdad Oye Camilo, ¿no crees que eso esté relacionado con tu comentario sobre dormir con tu mamá? Cállate En su voz se notaba el miedo, que empezaba a apoderarse de todos A la mierda, yo me largo Dijo Sebastián, mientras dirigía miradas a toda la casa, en busca de quien sabe qué No Lo detuve, tenemos que salir del juego Luego de relajarnos un poco, Sebastián tomó el libro y dijo Libro rojo, ¿puedo salir de tu juego? Siguió todos los pasos y leyó Solo dos pudieron salir Estaba fuera El siguiente era yo, coloqué mi mano sobre el libro y pregunté Libro rojo, ¿puedo salir de tu juego? Eres libre de hacer lo que te plazca, sin recibir castigo alguno Fue la respuesta Una sonrisa iluminó mi rostro, yo también estaba fuera Debido a su anterior rechazo, de parte del libro, Santiago no quiso seguir intentándolo Eso solo dejaba a Camilo, que sujeto el libro con fervor Cerró los ojos y preguntó Libro rojo, ¿puedo salir de tu juego? Marcó un punto y leyó Por la eternidad De nuevo repitió la pregunta, ahora con voz temblorosa, debido al miedo La respuesta fue Desde la oscuridad lo acechaba Sebastián y yo no parábamos de reír, no porque fuera graciosa la situación, sino por el miedo mismo Camilo continuó haciendo la pregunta por otros tres turnos en los cuales obtuvo espacio en blanco en dos de ellos y en uno, una oración sin sentido No paraba de frotarse las manos y la ansiedad parecía dominarle Entonces, obtuvo una respuesta extraña Nada puede salvarlo ahora, déjalo que se vaya Las velas se apagaron de repente, y todos nos levantamos a la vez, corrimos hacia la puerta y salimos de la casa Camilo no frenó afuera, continuó su carrera, hasta perderse en la esquina Le pedí a Sebastián y a Santiago que lo siguieran, mientras yo esperaba que viniese mi madre para poder entrar a casa Han pasado ya varias horas desde que ocurrió eso Finalmente mi madre está aquí y pude entrar No se me ocurrió nada más que escribir nuestra experiencia Santiago acaba de llamar, parece ser que no lograron alcanzarlo Maldición, estoy preocupado No contestan en su casa y el móvil lo tiene apagado Por si fuera poco, tengo miedo de ir a dormir Esa frase no deja de rondar mi mente Dos hombres aparecieron y convirtieron sus sueños en pesadillas Bueno, después de haber escuchado esta historia, comencemos a desmentir esta cosa El primer punto que tengo es que el amigo llamado Santiago, en toda la historia parecía relleno Ya que solo pasaba el libro y cuando por fin entró, nunca quiso salir y el único que tuvo algo malo, fue Camilo y nunca nos explica qué pasó después Como qué onda con el último verso, qué pasó con Camilo y los amigos, ya que Santiago nunca salió del juego, solo Sebastián y el protagonista Segundo punto, no me explico por qué siempre un grupo de amigos tienen que jugar juegos de este estilo Y más cuando están solos Nunca cuando están sus padres mínimo Para ver qué pasa o se ponga más interesante la historia De noche y nadie en la casa del protagonista Esto ya es muy explotable Tanto que yo puedo hacer una historia así de fácil Y para que les dé un poco de gracia Agregaré lo que el 80% de creepypastas usan Era un día como cualquier otro Era un día como cualquier otro Donde yo y mis amigos nos reunimos en mi casa Porque mis padres se fueron a una cena a un restaurante que atiende a las 12 de la noche Porque, no lo sé, mis amigos llegaron y no teníamos nada que hacer Oye we, qué tal si jugamos un juego de miedo we, en vez de jugar videojuegos o contar chismes O incluso hacer algo de la escuela o el trabajo Qué buena idea Está bien juguemos Charly Charly es cierto, no mames se movía Corran a sus casas Y al día siguiente uno aparecerá muerto Fin Qué fácil hacer creepypastas entonces En vez de salir del juego Todos ya sabían que había un espíritu Que de hecho nunca nos dicen quién vergas eso como es Se ponen a preguntar cosas peores para ellos Y cuando quieren salir del juego ya no pueden o ya está hecho Cosas clichés de creepypastas donde traten de juegos malditos Quién sabe cuánto tiempo tardarán sus padres en el restaurante que nunca cierra Ya que tomaron descansos para calmarse y reponer la compostura Hasta pensar en qué hacer y los padres llegan ya acabando todo el desmadre que pasó O la policía, etc. Tenía pensado desmentir hasta uno de los videos donde Diz que entre comillas Hacen el juego Pero al verlos son más ridículos que nada Y solo hacen enojar Pero en su tiempo Muchos se lo creyeron e intentaron Cuando el resultado fue que su tío llegó esa noche XD Y bueno con esto terminamos de desmentir esta cosa Una menos en la lista Espero les haya gustado mucho Dejen más creepypastas y yo con mucho gusto la desmentiré Sin más que decir Nos vemos en otro video Y saludos a todos ¡Suscríbete al canal!